Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Y que no se les olviden las necesidades de los niños y niñas de este país. 736 planteles educativos suman 7800 aulas en 10 municipios que acogen a los estudiantes a partir de hoy. Que la educación es un eje transversal de todo el desarrollo humano. Por ello, ha dedicado todos sus esfuerzos en poder motorizar el proceso de enseñanza. Aún cuando nos golpea la crisis sanitaria que nos impedía asistir a las escuelas. La vicepresidenta dijo que el compromiso del gobierno es brindar educación de calidad. Y subirla a una cima en todo lo que es la agenda política y la agenda gubernamental en todo el mundo. Y por ende, también en nuestra República Dominicana. Las autoridades de educación informaron que los centros fueron higienizados previo al inicio de la docencia. Hemos buscado los grupos necesarios en los espacios primeros de la misma escuela. Y cuando no ha sido posible allí, no hemos movido al sector privado, haciendo uso del oportuno programa de asistencia de sobrepoblación estudiantil. Si la familia no se integra en el proceso educativo, se pueden lograr los objetivos. Pero el esfuerzo será mayor y quizás los resultados no sean tan óptimos como deben ser. Ay, yo dije, Virgen de Icai, me diría que lo mató a todo. Modesto José González Acevedo será intervenido en las próximas horas en la clínica Santiago Apóstol, donde se encuentra hospitalizado. Iba a orinar y él se volvió así de paida, y vino una mata de palma y cayó ahí. Entonces la mamá dijo, ay mamá, mami ven. Entonces yo salí huyendo, entonces lo que salí fue huyendo para afuera. Y él, no me pongan la mano, y la mamá decía, no me pongan la mano. Ay, digo, pero la cama estaba ahí mismo y la mata cayó ahí, arriba de ella, y ella se sabe, fue de milagro. ¿Llevió mucho ayer? Ellos, eso sí llovió, pero no hizo brisa y la mata cayó. Así, vea. Naran que cuando cayó el árbol que destruyó su vivienda, no sentían en la zona ráfagas de vientos. Y por eso a veces yo les vivía diciendo, que tú esa mata, hay que cortarla. Las lluvias además provocaron que decenas de viviendas se inundaran. Estas inundaciones ya estaban preparadas porque ellos sabían y nosotros sabíamos que podrían inundarse. Y por eso fue que hicimos los procesos de evacuaciones preventivos y voluntarios en algunos lugares. Si en fuego cada vez que llueve, cada vez que llueve, tenemos más de 40 viviendas que se inundan, pero son momentáneas porque es producto de que las casas están por debajo, por debajo del contento. Desde muy temprano al Santo Cerro acudieron feligreses, que como cada año veneran a la Virgen. Yo vengo todos los años y vengo ahora a visitar a la Virgen, a cumplir la promesa. Le agrego mucho a la Virgen de Mercedes por tantos favores que ha recibido y por esta salud que te... Algunos feligreses cantaban a la Virgen mientras llegaban a este Santo Cerro. Yo vengo todos, no todos los años, yo vengo aquí mensual, porque aquí hay muchos milagros por la gloria de Dios. Hay un agradecimiento, la Virgen mía es el corazón de Jesús y la Virgen de Altagracia y la Virgen de la Mercedes. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo de fin de semana. Hasta la próxima.